Para que tú nos cuentes los detalles y esta noticia, entonces, ¿dónde se confirma la salida de Darío Franco? ¿Qué tal Macarena? Claro, sorpresivo, no solamente por la decisión, sino que sobre todo por lo que se vivió acá en el Centro Deportivo Azul. No fueron más de 45 segundos los que habló el ex técnico hasta este minuto, Darío Franco, llegó anticipadamente, 20 minutos antes de lo que estaba pactado esta conferencia de prensa acá en el Centro Deportivo Azul. Insisto, fueron 45 segundos, no aceptó preguntas el ahora ex técnico de Universidad de Chile, en algo que ya se venía gestando desde el día lunes con esta reunión que tuvo el directorio previamente al partido a la final de la Supercopa Nacional. Te invito a que vayamos de inmediato, Macarena, a analizar estas breves palabras que emitió el ex técnico de Universidad de Chile, Darío Franco. Bueno, buenas tardes. Solamente estoy acá para anunciar que el cuerpo técnico está despedido. Bueno, solamente informar esto, agradecerle a todos ustedes, agradecerle públicamente a los hinchas por el apoyo, entiendo sus molestias, pero bueno, no se pudo. Agradecerle a la dirigencia que confió en nosotros, agradecerle a todos los jugadores el compromiso que asumieron con nosotros. Y nada más, muchas gracias. Es todo. Gracias.